Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Jorge, ¿cómo ha ido tu recuperación? Sabíamos que estabas en Concepción recuperándote de una pequeña lesión. ¿Cómo ha ido esa evolucionando? Evolucionó rápido el tema de la rodilla. Saltó bien la terapia, no he tenido complicaciones tampoco porque igual me he metido a hacer fútbol y todo y la rodilla no me ha respondido bien, ni una molestia, nada. ¿Te sientes en condiciones? Bueno, sabemos que para la próxima semana ya podés ser citado, pero para cuidarte en esta semana, ¿te sientes en condiciones ya normales? Sí, estoy en condiciones de volver por entrenar. Recién esta semana me he metido a jugar, a ser un poquito reducido, un baby, pero me he sentido bien. ¿Cómo ha ido el entrenamiento? Sí, se me ha recuperado harto, mis compañeros igual están al avanzado harto, entonces tengo que meterme ahí. Como tú lo decías, ha entrenado casi con normalidad. ¿Cómo ha ido tus compañeros en esta preparación para el partido que será mañana contra Estación Central? Yo esta semana igual ha sido como un tema aparte, pero de la misma forma lo he visto a todos alegre en un tema que no podemos despegar. Entonces estamos como súper preparados, los veo súper preparados porque estamos como enfocados en ganar este partido y el próximo que viene, que son uno de los dos partidos más importantes por los punteros. Una superficie de cancha sintética en la que se enfrentará ya, pero han entrenado dos días durante esta semana en esa superficie. ¿Buena adaptación? ¿Cómo viste tu compadre ahí? Sí, bien, aunque ya la valen los compañeros, están capacitados para jugar en cualquier tipo de superficie, creo. Yo creo que es mejor todavía, porque es una superficie plana que no te trae tantos problemas, que es más que la rapidez del balón. Para mañana sabemos que algunos jugadores no están con alguna molestia, pero los que van bastante motivados para ganar ese partido. Sí, es que aquí ya te traes a la cancha con una mentalidad, no importa el por qué te duela, entras a ganar y salir derrotado. Si salís, salís por algo grave, si no, no, es salir. Vaya a darlo todo en este partido y en el que viene también. Sí, un partido que será importante los tres puntos. ¿Para usted? Ojalá sería lo ideal ganarlo, que igual yo creo que vamos a ir a jugar eso, no vamos a ir a buscar un empate ni a tratar de aguantarlo, así. Vamos a ir a reventarlo. Jorge, para terminar, tú me decías que para la próxima semana estaría en condiciones, imagino que para ti sería especial jugar ese partido contra Fernández Biel. Sí, pues yo creo que para cualquiera, pues, querer jugar contra ese equipo y meterle. Voy a hacer lo posible la semana para estar ahí, pues. Porque no va a ser tan fácil tampoco, pero va a depender el técnico. Yo sé que voy a jugar porque me la voy a jugar todo. ¿Tu intención es jugar y darlo al 100%? Me la voy a jugar todo, me la voy a jugar todo, así que, obvio. ¿Mañana acompaña a tus compañeros allá o no? Es que por el tema de los viajes, por uno más, es complicado, por el tema de la almohada. Porque igual tenía impresión de viajar, porque no quería viajar este fin de semana allá a la Constitución. Quería, como un partido importante igual, quería ir, pero no sé, puede. Pero, ¿pendiente de lo que sea mañana el resultado? Obvio, obvio, sí, por todo el rato, la página, en todos lados, siguiendo, llamando al profe. Cuando juegan, igual me pego una llamadita a los que van follando. Muchas gracias, Jorge. Ya, ya, ya. Gracias, Jorge.